Y el candidato a la presidencia, Félix Paxi, ha agradecido el apoyo del grupo Camisa Negra, que en su momento apoyó al MAS y hoy se une al movimiento Tercer Sistema. Así también indicó que hasta el primero de julio presentarán su lista de candidatos, por ello hoy hará su evaluación de sus listas y cómo han avanzado en Santa Cruz. Ahora lo veo al grupo Camisa Negra, que ha sido un grupo muy importante, para el apoyo al movimiento al socialismo en su momento, y ahora que hayan decidido sumarse y hayan decidido ser parte del movimiento Tercer Sistema, para mí es muy importante y además muy agradecido, la verdad. Sé que este partido va a ser para los jóvenes fundamentalmente. Ustedes saben que este partido recién tiene seis meses de existencia y fundamentalmente el 80% de la militancia son jóvenes. y también hoy día veo la presencia de mujeres ya organizadas, femeninas, particularmente también jóvenes profesionales que están aquí presentes, que hayan decidido también ser parte del movimiento Tercer Sistema. Y eso es una muestra realmente que el partido está dando esperanza para que esta generación nueva prácticamente estén decidiendo ser parte del movimiento Tercer Sistema. Esa es la conclusión que puede llegar hoy día. ¿El movimiento Tercer Sistema, para cuándo tiene ya planificado presentar su lista de candidatos? El primero de junio habíamos decidido la dirección nacional, conjuntamente con las direcciones departamentales, que debían elegir sus candidatos en los ámbitos democráticos. Eso significa que tenían que elegirse democráticamente. De esa manera respetar la decisión de los departamentos y que definan sus candidatos de manera autónoma cada departamento. Esa es la instrucción que se han dado. Y en ese sentido, hoy día, precisamente estoy aquí, aparte de posicionar muchas directivas, aparte de conversar con muchos dirigentes de diferentes sectores, y también posicionar, incluso voy a estar más un rato en Avapuesos hoy, en el municipio de Cabezas, para posicionar directivas allí. Pero aparte de eso, también he venido a evaluar la lista de candidatos o cómo han avanzado aquí en Santa Cruz. Porque el primero de junio hemos decidido que hasta el 29, que sería mañana, tendría que terminar esta elaboración de lista de candidatos. En ese sentido, hoy día voy a tener esa evaluación con la dirección departamental, en donde ellos dirán si han culminado este trabajo o todavía necesitan un cierto tiempo. Gracias. 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 Gracias.